¡Muy buenas a todos chicos! ¡Aquí mi güera! Yo soy un GTA V de Play 5, pero esto que te estoy mostrando funciona en principio para todas las consolas, para Play 4, para S1, para Xbox Series X, para PC, no sé, chequen, ponganme en los comentarios, yo lo estoy checando en Play 5, sé que andan en Play 4, chequeen a la gente de Xbox por favor si quieren y ponganme en los comentarios, mira en Xbox no anda, en Xbox no anda, voy a gustarte dos cliches, dos bugs que hay, uno es un Warbatch y el otro es un bugueo con un semi Warbatch y demás. Voy a explicar brevemente un qué dijiste, un Warbatch, el tema es así, Warbatch, que dicho sea de paso, en este canal estamos llenos de eso, tenemos más de 330, la cual es la verdad que Rotor parcheó la mayor cantidad de estos Warbatch, están todos parcheados, ¿qué significa esto de atravesar texturas, atravesar paredes? Ahí la palabra Warbatch, ¿no? Entonces, es básicamente un error grave, bueno, grave, un error de programación en donde se supone que un personaje cualquiera, si vos tenés un personaje, te chocás con algo y vos tenés que toparte, o sea, una cosa está bien programada, las texturas colisionan entre sí, porque bueno, son texturas sólidas y se supone que no tenés que traspasar texturas. Cuando vos traspasas una textura, ya sea un piso, un techo, una pared y demás, se considera Warbatch, ¿sí? Yo ahora me estaba mostrando dos, dos licheos en uno en el video de hoy, uno gracias a Sam, que sé que vamos a mostrar primero, y otro gracias a Phil Fork, ¿verdad? Pasabas un tiempo largo, quería mostrarte esto antes que salga ahora el DLC del día martes, voy a ponerlo parcheando y bueno, lo muestro ahora, y dice yo, ¿qué duro y lo que duro? Si no, no parchean bien, y si no, bueno, uno más para la colección de los Warbatch, yo tengo como 350 Warbatch, sin miedo a equivocarme, 350, 330, 340, acá vamos a sumar uno más, y el otro que es un bug medio raro, pero que está medio involucrado con los Warbatch, así que bueno, te voy a buscar las cajitas porque están medio como llenas, bueno, señoritos, a ver, primera ubicación, este es The Sun, así que muchas gracias, esta es la ubicación, vamos a ir así como estamos, te vas a venir con la MK2, si no te has un MK2 en el horno, pues es el MK2, no sé si con algún otro vínculo a ello podrás hacerlo, pero bueno, y vas a ir donde se da el cartel este azul, donde dice parking, y te vas a meter por el parking, y vas a hacer el famoso Warbatch, acá se va a ver en acción lo que es atravesar textura, vas a meterte por acá, y esto lo tendría que pasar, mirá, ¿ves? Pac, atravesar textura, esto se llama Warbatch, ¿ves? y ahora si vos querés salir por arriba, todo muy normal, todo muy normal, chicos, si vos querés esconderte de alguien, va a ser claro, vos venís así, y en realidad, te van a ver, digamos, es como si estuvieses acá adentro, si yo vengo de acá para abajo, a ver si yo vengo de abajo para arriba, a ver que acá me choco la cabecita, pero si vos querés esconderte de alguien, también te van a ver por mapa igual, tampoco va a tener mucha ciencia, obviamente, como siempre digo, todos estos glitches, voy a tratar de no hacer las sesiones públicas, o para esconderte de uno que te está disparando, ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué? después te pueden reportar por el cine, estás hackeando, mis papus, cosas que buenas, en realidad no, pero, ya tú sabes, así, bueno, salís por ahí, muy normal, este es el Warbatch, simple, sencillito, todavía este no está parcheado, dura lo que dura, porque Rostar tiende a parcharlo, ¿cómo lo parchea? matándote, en vez de poner una para invisible o que haga textura, no, el tipo va y te mata, así, matándote, es medio raro lo que hace Rostar, pero bueno, y el segundo también está muy cerquita, te voy a estar mostrando un bugueo que pasa medio raro con una cosa, a este, se lo agradezco al señor Philford, y pasa acá, justamente acá, mirá, esta es la propiedad, esta que está, esta que es azul, ¿ves? esta es la ubicación, ¿sí? así que muchas gracias a Philford, lo pasaron ya hace un tiempo largo, yo la verdad que no llegué a, estuve a full con otras grabaciones, y bueno, quedaron ahí medio colgados, pero agradezco a esta gente que me pasa estos datos, que todavía sigue funcionando, y dije, bueno, este no lo probé antes de grabar, vamos a ver si funciona, si no tengo que grabar todo, la cosa es así, normalmente el Warwitch, que es lo que acabamos de ver, lo de atravesar texturas, cuando ya está, yo por Rostar, lejos de poner una pared invisible y que te choque, como si fuese esta pared que hace paf, y te choca, lejos de hacer esto, lo que hace es que te deja atravesar la textura, pero cuando entras a ese lugar indebido, te mata, te mata, te morís y apareces, este, bueno, nada, apareces muerto por ahí, bueno, este no es un Warwitch como tal, pero fíjate lo que pasa cuando pisás uno de estos escaloncitos, mira, vas a venir por acá, hasta acá, venimos bien, estás en una cornisa, muy normal estar en un techo dentro de GTA V, venís por acá, venís por acá, estoy grabando en Play 5, esto fue probado en Play 4, vamos a ver en Play 5, y ahora vas a ver, atento, cuando yo bajo estos escaloncitos, mira lo que pasa, mira, yo piso acá, venimos bien, pisamos acá, ¡boom! Así de nada, esto es un Warwitch, igual te fijaste, si vos lo pones esto en cámara lenta, ponedlo después en la Play, ponedlo en super, super, super cámara lenta, te vas a dar cuenta que en realidad lo que está pasando es que vos pisás, pones un pie dentro de una textura, ahora porque Rotter se equivocó en una textura, a mí me termina matándome, yo qué culpa tengo, Rotter, yo qué culpa tengo, mijo, ¿me entendés? Así que, ahí está, no sé si podré volver a subir con un método un poco medio artificial, a ver, no sé si podría hacerlo, vamos a probar, a ver, mijo, no sé si podría hacer medio la chanchullada esta, ¿verdad? No, no, estoy demasiado abajo, estoy demasiado abajo, a ver si te voy a hacer una catapulta hacia atrás si puedes subir, no sé si cerrar una escalerita, si no, bueno, me pido el Mercado de vuelta, a ver, si la tengo por ahí, Pasa que lo pedí, ah, porque ya está a hacer, qué desgracia, que te hubiera que devolverle, ah, tengo una escalerita acá, pero qué tanta cosa, ah, pero no llego hasta arriba, ah, sí llego hasta arriba, ok, vamos a probar una vez más, te metés ahí, y pum, va a te morir, súper fácil, súper sencillito, no tenés que hacer nada, simplemente pisás, mirá, si vos lo venás bien, a ver, este escalón también lo hace, mirá, te morís, allí, de gratis, porque el juego quiso, así que bueno, nada, quería mostrar este glitcheo, muchas gracias a Sam, primero por el, por el Warbeck, entonces la primera ubicación, recuerden, estaba acá, esta es la primera ubicación, y la segunda ubicación, está acá, donde está esta especie de, de flecha, justo donde tenemos acá, te pones acá, y en este edificio, en la terraza de este edificio, donde, por pararte, te morí, esto para que te lo muestro, primero, porque es una curiosidad, y el segundo, porque podés trollear a tu amigo, mirá, mirá, vení, vení a tu techo, mirá lo que pasa, lo mataste, ¿quién lo mataste vos? lo mata al juego, por vos, llegó para eso, para divertirse con tus amigos, para trollearlo, y no mucho más, la verdad que es para eso, pero voy a montarte estos dos, allí está la propiedad que te digo, esa de allá, ese escaloncito, y ese también, son dos escalones de la muerte, así que bueno, muchas gracias a Sam, por el primer Warbeck, y muchas gracias a Phil Ford, por este, es un Warbeck también, en cierta forma, si bien no travesas textura, apenas pones un pie, es como que queda un poquito, por debajo de la, la plataforma, y se rosta, detecta que tú estás haciendo un Warbeck, y tú te matas, acá no puedes entrar, chau, te mato, así de gratis, así que bueno, gracias, gracias, bueno señoritos, nada, cortito y al pie, dos licheos en uno, gente, si te gustó, puedes darle like, suscribirte al canal, si no lo hagas, compartir videos con tus amigos, comentar lo que quieras, quiero aclarar una vez más, esto no es maniable, no va a pasar nada, no te da dinero, no te da RP, no te da nada, simplemente es para, por curiosidad, ante la duda, ante la cosa, no lo hagas, esto en sesiones públicas, porque no sea cosa que, un te vea uno, ah ya se rompió, no sea cosa que alguien te vea haciendo, entrando por Warwick, y por internet, ah mirá, este hacker, hay gente que no entiende, cómo funciona el juego, no sos hacker, el tema que el juego está mal programado, que es una cosa muy distinta, pero nunca falta bolas de internet, que te puede llegar a reportar, así que por favor, no lo hagas en sesión pública, a ver no pasa nada tampoco, pero ves como, te arriesgas al pedo, hacerlo en sesión por amigo, por review, cerrado, por invitación, en solo, también tenés, así que bueno, yo estoy grabando en Play 5, pero repito, en teoría funciona en todas las plataformas, poneme acá en los comentarios, si te funcionó en Play 4, si te funcionó en Xbox One, en Xbox Series X, o sea, me decís, mira, yo soy de Xbox Series S, y me funcionó, o no, yo soy de PC, me funcionó el primero, pero no el segundo, bueno, no sé, lo que ustedes me digan, ponganme acá en los comentarios, para así sabemos, si estos truquitos, funcionan, estos Xbox, que son Xbox, funcionan en, en cada una de las plataformas, señoritas, hasta acá llegamos, like, segura, comentar, compartir, gracias Sam, gracias Philfor, gracias Inmencio por la miniatura, gente, nos vemos en la próxima, y si no nos vemos, no, chocamos, chau. Gracias a ti, a ti, a ti, 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 gracias a ti.